Música Nos sellamos, nos cubrimos Con la sangre de Cristo Nos sellamos, nos cubrimos Con la sangre de Cristo Mi casa está Guardada en su amor Mi familia está Guardada en su amor Mi casa está Guardada en su amor Mi familia está Guardada en su amor Mi casa está Guardada en su amor Mi familia está Guardada en su amor Mi casa está Guardada en su amor Mi familia está Guardada en su amor Mi familia está Guardada en su amor Guardada en su amor Que la sangre poderosa de Cristo Guardada en su amor Guardada en su amor Mi familia está Guardada en su amor Guardada en su amor Guardada en su amor Guardada en su amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros, oh reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la presencia de Dios en esta noche bendiga tu vida. Te bendiga a ti, que te conectas una vez más. A través de estos medios, pero sobre todo a través de la oración, para juntos orar, para juntos glorificar el nombre que está por encima de todo nombre. En esa hora glorificamos la presencia de Dios por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. En cada persona que hoy, haciendo un acto de fe, está expresando, está presentando su necesidad, está colocando su petición, creyendo que en donde todo termina, es ahí en donde la presencia de Dios se está moviendo en este momento. Te alabo y te bendigo, Dios poderoso, junto a este pueblo que clama, junto a tantos que suplican, junto a tantos que están confiando en lo que tú puedes hacer. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, por eso hoy te glorificamos, por eso hoy te bendecimos. Santo es tu nombre, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En el cielo, la tierra y los abismos, toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Al nombre de Jesús, huye todo espíritu de pereza espiritual, que no te deja orar todo lo que te impide tener un momento de conexión con la presencia de Dios. Dios, que en esta noche sea expulsado todo lo que te trae intranquilidad, todo lo que te tiene en ansiedad, en depresión, en confusión, todo bloqueo que no te deja analizar, seguir hacia adelante, entender, discernir. Hoy, por el poder de la sangre de Cristo, todo bloqueo en tu vida, en tu entorno, que ahora por el poder de la sangre de Cristo, sean rotas las cadenas, todo lo que trae a tu vida, distracción, todo lo que te trae frialdad espiritual. En esta hora nos cubrimos con la sangre del Cordero, para que el mal sea dispersado, y que hoy en el nombre poderoso de Jesús, podamos levantarnos, dándole la gloria al nombre que está por encima de todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. A Él, toda rodilla se dobla, en el cielo, la tierra y los abismos. Toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá con gloria, para juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me sana, quedo totalmente sanado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la sangre poderosa de Cristo en esa noche, bendiga tu vida, bendiga tu casa. Hoy, haga esta oración, Señor, yo me cubro con tu sangre poderosa. Yo me cubro con el poder de tu sangre, dondequiera que estés en esta hora, nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo. Que el mal, que el mal no tenga cabida en tu vida, hoy, ponga en manos a Dios todo cuanto usted va a realizar todos aquellos proyectos, propósitos. Dile, Señor, los pongo en manos, los pongo en manos, los pongo en tus manos, me cubro con tu sangre preciosa. Si es el negocio, si es la familia, aquellas personas que se han encomendado en tus oraciones, dile hoy, Señor, cúbrelos con tu sangre. Oramos con el salvista, pidiendo que en esa noche, todo lo que trae a nuestras vidas negatividad, frialdad espiritual, contaminación. Hoy, por el poder de la sangre de Jesús, seamos liberados, custodiados. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, te opongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador, que busca destruirte, te cubre con sus alas, y serás un plumaje tu refugio. No temerás a los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad, te escuda y te protege, pasa que tengas tus ojos abiertos, y verás el castigo del impío. Tú que dices, me amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse hasta tu morada. Pues, ha dado sus ángeles la orden, de protegerte en todos sus caminos. En sus manos, te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra, andarás sobre víboras y leones, pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé, lo saciaré de días numerosos, estaré con él en la desgracia, y haré que pueda ver mi salvación. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Gracias por ver el video. En esa noche oramos por ti, que en los comentarios... Estás presentando tu necesidad. Ponemos en manos de Dios a esas personas que hoy tú en fe estás trayendo en tu oración. Ponemos en manos de Dios a aquellos que sufren, a los que lloran, los que están buscando consuelo. Ponemos en manos de Dios a tantas familias en donde hay situaciones, en donde hay odio, división. Pero también esas familias en donde hay enfermedades, enfermedades que la ciencia no ha logrado detener. Oramos en esta hora por aquellas personas que están pasando momentos de peligro, los que están siendo perturbados. Todo tipo de perturbación que estés enfrentando en esta noche, póngala en manos de Dios. Te alabo y te bendigo Dios por lo que estás haciendo en esta hora y por lo que vas a hacer. Señor, en tantos que hoy claman tu poderosa presencia, nos cubrimos hoy con la sangre del Cordero. Nos cubrimos hoy con la sangre poderosa de Cristo para que el mal no tenga cabida en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, oh reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Donos ejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me sana, quedo totalmente sanado. Ave María purísima, sin pecado concebido. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todo sea amado. Señor Dios, en esa noche venimos ante tu presencia, creyendo que tú puedes restaurar nuestras vidas, que tú puedes transformar los corazones heridos. Señor, por mi parte, perdón, Señor, a toda persona e institución que me hayan dañado, empujándome a vivir en un mundo de oscuridad, de tristeza, de vicios, de dolor. Te quiero entregar en esa noche todo el racionalismo que haya quedado en mí y renuncio a toda rutina, esquema, condicionamiento o hábito de vida que he heredado o adquirido en el transcurso de mi existencia y renuncio también a toda norma, estructura, costumbre y comportamiento que tengan como causa el mal, la frialdad espiritual, la superstición, todo lo opuesto a tu gracia, a tu amor y tu misericordia. Padre, Padre eterno, te ruego que cortes todas las ataduras de mi ser a esos hábitos racionalistas que me mantienen a la defensiva ante, ante, ante ti y me impiden abrir mi corazón a la acción del Espíritu Santo. Todo obstáculo Todo muro se cae en esa noche en el nombre poderoso de Jesús Todo obstáculo Toda barrera Todo muro Toda atadura Quedan rotos En el nombre poderoso de Jesús Todos malos hábitos Toda confusión Toda maldad Quedan destruidos En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Jesús 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 Sáname Jesús Sálvame Jesús Libérame Jesús Jesús Ten piedad de mí Jesús Sáname Jesús Sálvame Jesús Libérame Jesús Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me sana, quedo totalmente sanado. Ave en María purísima, sin pecado concebida. Viva a Jesús, sacramentado. Viva y de todos he amado. Viva a Jesús, sacramentado. Viva y de todos he amado. 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 protegidos de todo mal, ahí en donde estás, dile Señor, yo cubro ese lugar con tu sangre, yo cubro mi vida, mi familia, con el poder de tu sangre, en esta hora, clamamos la sangre poderosa de Cristo, sobre aquellos que están siendo perseguidos, sobre aquellos que están en peligros de muerte, sobre los que están siendo sentenciados injustamente, sobre aquellas personas que están estancados en la ruina y la miseria, clamamos hoy la sangre del Cordero, creo en ti Señor Jesús, yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías que vino a deshacer toda obra del enemigo, toda obra de maldad, diste tu vida en la cruz, por mis pecados y resucitaste de entre los muertos, Padre, te confieso todos mis pecados, pido perdón y me vuelvo a ti en arrepentimiento, lávame, limpia mi conciencia con tu sangre, saca, destruye, arranca de mí, todo lo que impida que tú controles mi vida, quiero ser gobernado, guiado, dominado por ti, Padre Santo Altísimo, renuncio a Satanás y a todas sus obras en mi vida, creo que tu sangre me limpia ahora, de toda maldad, de todo pecado, te pido que te quedes conmigo en mi corazón y seas dueño y Señor de mi vida, te confieso como mi único verdadero Dios, apártame para servirte, amarte, obedecerte, dedico, consagro a ti mi vida, gracias por redimirme, por limpiarme, por justificarme y santificarme, muchas gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me sana, quedo totalmente sanado. Ave en varía purísima, sin pecado concebida. Viva Jesús. Sacramentado. Viva y de todo sea amado. Amén. 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 bendito y alabado sea tu nombre te alabo y te bendigo Dios en esta hora por lo que estás haciendo ante ti ponemos a todos los enfermos aquellos que tienen tantos tiempos llenos de un médico a otro y la enfermedad continúa Señor tú puedes hoy con tu fuerza, con tu poder sanador detener toda enfermedad ante ti ponemos a todos los que padecen de cáncer tumor en cualquier parte del cuerpo tú lo puedes estirpar tú puedes arrancar de raíz toda célula cancerígena en este momento toda situación que esté provocando la diabetes tú puedes hoy Señor detenerla coloca Señor una gota de tu sangre en esa sangre que le está dando tanta complicación a esa persona toda enfermedad que la ciencia no entiende ni logra detener deténla tú en esta hora Señor te alabo y te bendigo por lo que estás haciendo en tantos enfermos que a ti claman te alabo y te bendigo porque en este día hay tantos que se han conectado creyendo que tú tienes la última palabra creyendo que tuya es el poder que tuya es la gloria tantos que haciendo un acto de fe en esta hora están presentando su enfermedad su problema su preocupación hoy lo están poniendo a tus pies Señor con la esperanza de que en donde todo parece estar perdido allí comienza tu fuerza a moverse hermano tú que estás clamando el Señor te va a dar la victoria hoy tú que estás padeciendo esa situación el Señor te va a dar la victoria hoy Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Jesús te impiedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. 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 Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. 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 Jesús, s Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me sana, quedo totalmente sanado. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todo sea amado. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todo sea amado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. En el cielo, en la tierra y en los abismos, toda lengua proclama que Jesús es el Señor. El nombre poderoso del Señor, hoy es proclamado en cada hogar, en cada familia, en donde quiera que estés. En esa hora, proclama al Señor como Rey de tu vida. Dile, Señor, te nombro Rey de mi vida. Señor, te nombro Rey de toda situación o acontecimiento. Señor, te nombro Rey de mi familia. En donde quiera que estés, en esta hora, alaba y bendice el nombre de Dios. En esta alabanza, Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, se va a la enfermedad. Se dispersa el problema. Cuando Dios se mueve, se une el cielo con la tierra. Lo imposible se hace posible. En el hombre poderoso de Él, los enfermos sanan. Se rompen las cadenas. Se libertan los cautivos. En esta noche, oramos creyendo que el poder de Dios está llegando. En donde quiera que haya alguien clamando, no puede seguir igual. La presencia de Dios está alcanzando, hermano. Padre Celestial, en esta hora, oramos para que todas las maldiciones desde nuestros antepasados sean rotas, aniquiladas, destruidas. Ten misericordia de nosotros y de nuestros antepasados. Nos confesamos ahora, nuestras iniquidades, delitos y pecados. Las iniquidades, delitos y pecados de nuestros antepasados, hasta diez generaciones antes que la nuestra. Reconocemos que hemos pecado contra ti, andando en oposición a ti, Dios e Israel, y único. Dios verdadero, hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malos, rebeldes, desobedientes, incrédulos. Hemos cometido el pecado del divorcio, fornicación, infidelidad, adulterio, homicidio, injusticia, iniquidad. Y hemos hablado tanta corrupción, maldiciones y blasfemias. Hemos pecado contra los diez mandamientos y tus leyes. Hemos cometido errores religiosos adorando a ídolos antes que al Creador. A causa de nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados, nos han sobrevenido las maldiciones de destrucción que están escritas en el libro de la enseñanza, que es tu palabra. Ahora, en esta hora, suplico perdón por haber dado derecho y autoridad a Satanás de tomar mi línea sanguínea. Hoy, por mi fe en ti, Señor Jesús, y con el poder de tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, arrancamos, destruimos y deshacemos. Toda autoridad y derecho que se le ha dado y sujetamos, aplastamos a Satanás bajo nuestros pies, lo echamos fuera de nuestras vidas y de nuestro linaje. Ahora, fuera en el nombre de Jesús. Allí en donde estás, dile, fuera Satanás en el nombre de Jesús. Fuera de tu casa, fuera de tu vida, fuera de tu familia. Oh, Señor, conforme a tus actos de justicia, aparta de nosotros tu ira y tu furor y de nuestra descendencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos ejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, saname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me sana, quedo totalmente sanado. Declaramos que toda maldición heredada a partir de hoy queda sin poder, sin efecto, sin derecho, sin influencia en nuestras vidas y la de nuestras generaciones. Toda maldición de enfermedad genética ahora se deshace, se destruye por el poder de la unción del Espíritu Santo de Dios, porque somos linaje de los benditos del Altísimo. No daremos a luz para maldición. Toda nuestra generación está consagrada, apartada, protegida por nuestro Dios, el Señor Cristo Jesús. Padre Santo, Padre Altísimo, venimos ante ti con toda confianza, ante tu trono de gracia, amparados. Amparados por el privilegio de nuestra palabra, de que nuestra palabra tiene poder y autoridad, amparados por el Santo Sacramento del Bautismo. En esta hora, declaramos que toda semilla de iniquidad muere, ya sean malos hábitos, vicios, tragedias, calamidades, inmoralidad sexual, muerte, pobrezas, escasez, idolatrías, prácticas ocultistas, que estuvieron impostradas en nuestra línea sanguínea, a causa de todos los pecados de nuestros antepasados. Toda semilla de iniquidad ahora se seca y muere, ahora queda inactiva, destruida para siempre. Nunca avanzará, nunca crecerá, nunca dará frutos. Lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Santo Dios, Santo Dios, Santo fuerte, Santo y mortal, Líbranos Señor de todo mal, Jesús de impiedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Santo Dios, Santo fuerte, Santo y mortal, Líbranos Señor de todo mal. Gracias te damos Dios, por tu presencia, por tu amor, tu misericordia. Gracias Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias porque este pueblo una vez más clama, suplica y tu fuerza, tu poder sanador está llegando. Donde quiera que estés, hermano, hermana, dile gracias Señor. Y pídele al Señor que hoy bendiga tu vida, que hoy bendiga tu casa. Te alabo y te bendigo, Dios poderoso. Pedimos en esta hora que bendiga los hogares, que bendiga las familias, que bendiga a todos aquellos por los cuales estamos elevando nuestras peticiones. Pueden escribirnos al WhatsApp, ahí están viendo el flyer, 829-439-8290. Al igual que al 829-492, está en pequeño acá, déjame agrandarlo un poco. Ok, acá está. Estos son los números para contactarnos, verdad, para el retiro de mayo. Las inscripciones van avanzando, así que no lo deje para último, porque el cupo es limitado. Y cuando llegue el momento en donde ya se limite por la cantidad de camas y habitaciones, lamentablemente no podremos seguir inscribiendo más personas. Ahí está el otro número, el 829-497-6482. Por favor, escriban al WhatsApp. A veces, en llamada directa, no podemos atenderles, pero si en WhatsApp, les devolvemos. Pedimos al Señor en esa noche que nos bendiga, dile al Señor, bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia del Señor permanezca con todos, hoy, mañana y siempre. Bendecida noche para todos. Ya has llorado mucho, has permanecido bastante tiempo en el sufrimiento. No puedes seguir siendo tan subisa ante esa persona que tanto te ha utilizado y te ha maltratado. Debes abrirte paso y luchar por cumplir los planes que abandonaste por ser como esa persona querido y no como Dios quiere que seas.